Esto es un flash informativo Noticias de última hora Esto es el flash informativo de Realidad Noticias Esto es un flash informativo de Realidad Noticias Esto es un flash informativo de Realidad Noticias De Realidad Noticias Opiniones decirles que ahora necesitamos estar juntos Hoy por hoy necesitamos estar juntos para resolver este problema Este problema es natural Este problema no es... Pero sabemos la necesidad de nuestros pueblos De nuestra región Y nosotros no estamos en contra de eso Pero al contrario Vengo a saludarlos Nuestra región necesita apoyo Pero también como sección 22 Tenemos el compromiso y la obligación de manifestarnos Y porque esas son promesas nada más de las mesas Pura dilación y no hay nada más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.